y plantear entre todos ustedes, ante nuestros distinguidos compañeros que nos acompañan de otras organizaciones, que justamente después de estos más de 16 meses de lucha, nos queda claro algo. Nosotros nacimos a partir prácticamente de la Revolución Mexicana y enfrentamos a a lo largo de nuestra historia muchas vicisitudes. Los creadores, los fundadores de este sindicato se reunían a escondidas y enfrentaron en su primera gran gesta prácticamente a Venustiano Carranza. Parece fácil decirlo, en esa época de revoltura revolucionaria, enfrentar a Carranza y haberle ganado, pues después de que Carranza trató de juzgar dos veces al compañero Ernesto Velasco, en la segunda tuvo que dejarlo libre porque a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito. Así nació la ESME. Muchas de las cosas que han sucedido a lo largo de la historia del sindicato hoy nos tienen aquí y hemos dicho en muchos foros, bajo muchas premisas, todos ustedes mírense, reconozcanse, reconozcámonos pues, porque somos herederos de una casta de valientes. Esos valientes que lo enfrentaron todo, que doblaron a la patronal extranjera en el 36. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué haces este recorrido histórico? Pues porque lo tenemos que hacer. Porque esta organización nuestra nació antes que naciera el Partido Acción Nacional, antes que nacieran los abuelos de Calderón. Electrificamos el país abriendo zanja, abriendo las brechas, trajimos la energía eléctrica desde Necaxa, Puebla. Y alumbramos a esta ciudad que en ese entonces se estaba pujando por tratar de tener una cierta infraestructura industrial. Así nace el ESME, agarrado de la mano del pueblo. Hoy, a partir de estos 16 meses de lucha, ¿qué ha ocurrido? Pues que ese mismo pueblo ha regresado a darnos la mano. Ese mismo pueblo en esta acción de volanteo, la respuesta cada vez va más creciendo a favor nuestro y mucho más en contra del gobierno de la república. Expresiones diversas, de amas de casa, de estudiantes, de niños, de gente que está en su comercio, en donde nos dicen, síganle y no le bajen. Síganle porque son ustedes la esperanza de la patria. Y esta parte que pareciera algo menor, no lo es así. Está claro que no nos vamos a ir. Está claro que primero se va a ir él. Pero además, tenemos que entender esto no solamente como una especie de herencia histórica que tenemos que defender, sino a partir de una realidad. ¿Por qué tenemos que dejar un empleo que ni siquiera nos dieron una explicación del por qué nos corrieron? Todo fue un berrinche como el de Aristegui. O a lo mejor una noche de copas, como ocurrió ese día del fútbol, viendo al Cuauhtémoc Blanco, pues a lo mejor se le disparó la hormona del crecimiento al que gobierna en los pinos. O algo pasó ahí adentro, ¿no? O las células madre que se... No sé. Algo le pasó en la cabeza que dijo, voy sobre de ellos. Pero nada más que el problema para él es que estamos de pie. Estamos vivos. No solamente no nos vamos a rendir, vamos a ganar. Así, con todas las letras. Leamos lo que leamos, por favor, en cualquier medio de comunicación. Creo que estamos de sobra vacunados contra el rumor. No hagamos caso a los rumores que pueden desatarse en cualquier momento. Mantengamos la unidad en torno a la dirección del sindicato que encabeza nuestro compañero Martín Esparza Flores y, por supuesto, a nuestra dirección sindical. Mantengamos esa verticalidad en la lucha. No bajemos la guardia. Sigamos empujando fuerte. El lunes vamos a tener la lectura de ese documento y podremos desde la Comisión de Trabajo establecer algún criterio para vertir hacia ustedes. En tanto, recordarles que esta gesta no nada más nos representa a nosotros como electricistas. No nada más hay aquí muchos héroes o muchas heroínas, así como Aristegui. Hay muchas Aristeguis en nuestro corazón. Hay muchos, muchos compañeros que pueden escribir muchas historias heroicas de lo que hemos vivido. Reconozcámonos esa condición. Hoy quisiera pedirles de manera bien fraternal que nos brindemos todos un aplauso. Un aplauso solidario por estar aquí todos. Conocer este esfuerzo. Es curioso. Es curioso, decía yo, porque quieren la globalidad, pero la quieren nada más para hacer negocios. Cuando la globalidad puede plantearse en un terreno sindical, mundial, ahí sí se espantan. No, no, no. La globalidad nada más para las empresas, no es para los trabajadores. Pues ¿qué creen que no es así? Por eso esta jornada histórica que inició desde el día lunes viene colapsando varias embajadas en el mundo. Las embajadas en México, donde nuestros hermanos de organización, hermanos de clase, están señalando cuál es el rumbo que se tiene que exigir. Le están exigiendo al gobierno de Calderón justamente que los entuertos que tiene con mineros, con electricistas, con telefonistas, tengan un caudal favorable para los trabajadores. Los que producimos la riqueza de todos los pueblos somos los trabajadores. Por ello, no podemos permitir estar desunidos. Por eso es tan importante esta jornada de esta semana. No podemos estar desunidos. De manera tal, compañeros, que los convoco a seguir con el corazón en alto, a seguir con la lucha del SME. ¡Den una S! ¡Esme! 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 De estar ¡Únete! 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 En el uso de la voz, nuestro compañero del Comité Central, nuestro compañero Pipino Cuevas. Buenos días, compañeras y compañeros. Desde un principio decíamos que era una falta de respeto para diferentes organizaciones sindicales el que pudiéramos, a través de la ventana, pasar nuestro documento y que nos dieran el sello de recibido. Ahorita, con la presencia y la decisión de todos nosotros, hemos sido recibidos por el asesor comercial de la Embajada, Alan Les, que es el que nos explica que la Embajada solamente cuenta con doce diplomáticos, que la Embajadora no se encuentra presente en el país y que no había quien nos pudiera recibir. Y también, también nos explica que por estar la situación en el país, ellos ven una concentración de trabajadores y se espantan por la situación que está sucediendo en el país. Y se llevan una grata sorpresa al ver cómo esta comisión integrada por la compañera Silvia y un servidor, solamente lo que queríamos era que nos escucharan cuál era el objetivo de poder platicar con ellos y entregarles el documento. Nos facilitaron un correo electrónico para poder hacerles llegar las denuncias y los comentarios que tengamos que hacer del gobierno mexicano. Con la promesa también de que el documento y lo sucedido esta mañana se lo van a hacer llegar a la Embajadora. Ella se presenta la semana que entra. Aquí mi compañera está mostrando ya los documentos que nos firmaron con el sello de la Embajada. Es un ambiente cordial. Es un ambiente cordial una vez que se da la comunicación. Y vuelvo a repetir, ellos están temerosos, no por nosotros, sino por la situación en la que se está presentando el país. Que no pasen por los pinos. Que no pasen por los pinos, dice mi compañero. Y solamente compañeros, darles también las siguientes actividades de esta jornada internacional que estamos desarrollando y que se inició el lunes pasado con la conferencia de prensa, la visita a la Embajada de Estados Unidos y de Canadá. En total, vamos a visitar 17 embajadas con la presencia de todos ustedes y diferentes miembros de la dirección del sindicato, acompañados por otras organizaciones, como son los compañeros telefonistas, los compañeros petroleros y los compañeros tranviarios. Y por supuesto, los compañeros electricistas y mineros también, perdón. Para el día de mañana, se ha corrido ahí la información de que la marcha va a ser a las 4 de la tarde. Que nos ayudemos, compañeros. La marcha el día de mañana va a ser, y se acordó, a las 10 de la mañana. Nos vamos a concentrar en el ángel de la independencia, y de ahí vamos a caminar hasta las instalaciones de Grupo México, instaladas aquí en Campos Elíseos, en la colonia Polanco. El día viernes, a las 10 de la mañana, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, se va a llevar a cabo una conferencia sobre derechos humanos, a las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde, se va a llevar otro congreso en las instalaciones de los compañeros telefonistas. Va a ser en la calle de Villalonjín, muy cerca de ahí de Insurgentes 98. A las 4 de la tarde, el día sábado, vamos a cerrar esta jornada internacional en una concentración en el Monumento a la Revolución, a las 4 de la tarde. Y compañeros, para cerrar mi intervención, decirles que la unidad de todos los trabajadores siempre dará resultado, y hoy, con esta unidad, pudimos demostrar que se abrieron las puertas de la embajada para poder recibir el documento. ¡Dame una S! ¡Dame una M! ¡Dame una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Muchas veces! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias compañeros, compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!